Buenos días, mira describiste perfectamente lo que nos espera durante este arranque de semana, Ana Laura, calor durante la tarde, valores cercanos a los 30 grados, pero también con la probabilidad de precipitación, también con algunos chubascos ocasionales, actividad eléctrica, nubosidad, humedad, entonces hay que salir de casa muy preparados, al menos en esta mañana, el ambiente es fresco, agradable, incluso con algún suétercito es suficiente. Por la tarde, ya les adelantaba, incrementa la temperatura, vamos a destacar en esta imagen de precipitación como la lluvia más importante, todavía se mantienen algunos sectores como el sur y el sureste, ya estamos hablando de algunos chubascos más ocasionales, sin embargo todavía está latente la probabilidad de precipitación, y asociado a una vaguada que avanza desde el occidente, atravesando el centro y también hacia el sur del país, tendremos algo de inestabilidad, justamente la probabilidad de lluvia en la ciudad es asociado a esta vaguada, y durante la semana va incrementando todavía más la probabilidad de lluvia, así que lo invito a estar monitoreando constantemente el reporte meteorológico, ocho chubascos ocasionales, pero avanza la semana, aumenta más esta probabilidad de lluvia, y en las alturas destacamos, pero altas presiones, tiempo caluroso, valores muy altos, incluso por encima de los 40 grados asociado a estas altas presiones, y al menos en el norte, en oeste del país, las precipitaciones son muy, muy escasas. Esta tarde en la ciudad, 29 grados como máxima, medio nublado, ocho vasco y tormenta eléctrica ocasional, la probabilidad de lluvia suele en un 30%, sí, es un porcentaje bajo, pero no lo descartamos, es suficiente para generar esta humedad en la ciudad. Ya por la noche la probabilidad de lluvia baja hasta un 20%, medio nublado, 21 grados será la temperatura, el ambiente fresco nos estará acompañando. Para las próximas jornadas, presten atención y basta también con observar esta imagen. Medina todavía con la probabilidad de lluvia en un 30%, 28 grados la máxima, medio nublado, algunos chubascos ocasionales, el miércoles y el jueves, medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica, aumenta la probabilidad de precipitación entre un 50 y 60%, ya es un porcentaje alto de considerarse, ya la lluvia empieza a generalizarse, incluso con el potencial de algunos encharcamientos, la actividad eléctrica, muy importante mencionarla, ya está el granizo que es circunstancial, como siempre le he mencionado, bueno, pues no se descarta durante los próximos días y más vale estar bien preparados, que me ubique ese paraguas, que salga con él de casa, no está de más cargarlo, incluso la temperatura va a empezar a bajar, esperando 24, 27 grados de máxima, va a ser una semana muy inestable, de todo un poco y es importante, por supuesto, estar monitoreando los reportes meteorológicos. En el Estado de México también en algunos puntos con el potencial de lluvia para Atizapán, Tlanepantla, Neucalpan y también en Chalco, hablamos de chubascos, vespertinos, sobre todo durante la tarde es cuando no se descarta la lluvia, medio nublado, 27 grados de máxima, en Ecatepec, en Texcoco, en ESA, parcialmente soleado, 28 grados como máxima y también con un ambiente cálido para esta jornada. Toluca, mínima de 7, máxima de 25 grados, medio nublado, chubascos y tormenta eléctrica, tenemos la probabilidad de precipitación también para el próximo martes y miércoles y en el caso de Puebla, hoy la lluvia no es importante, 28 grados de máxima, avanza la semana y el panorama va cambiando, algunos chubascos, baja la temperatura, el cielo medio nublado y es importante, por supuesto, considerar los cambios constantes también en este sector. Hasta aquí el reporte del tiempo, regresamos contigo, Ana Laura, con más información del otro lado.